¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy su amigo GroobDarlay y bueno, estaba medio acomodando recién la estatuilla. Yo creo que este video no va a tomar más de 5 o 6 minutos, entonces pues... No sé cuánto se vaya a terminar, pero bueno. Ya la estatuilla la acomodé, tenía que quedar de acuerdo aquí. Me falta la serpiente, imagino que haciendo esto liberamos la llave. De la llave tenemos que bajar al sótano, me imagino, y no sé de ahí qué vaya a pasar. Tenedor. ¿Cómo diablos le das una forma de serpiente a un tenedor? Ah, es que trae serpiente. Sí, pero ¿cómo diablos haces eso? Bueno, si lo ves desde cierto ángulo, pareciera que sí tuviera forma de serpiente. Es que soy así de... Ah, mira Lol Ya quedó Bueno, vamos con el lámpara Mierda Ven 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 Rápido, rápido, rápido Vamos, usa la llave de serpiente Vámonos, 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 vámonos Lol Como lo hacía el dormitorio Como lo hacía mamá Y así de Dos minutos Ay, bueno Este es el final, o sea Ya nos quedamos en eso Le había puesto dos minutos más al video Ay, bueno En fin, eso es todo Nos vemos Cuídense Y hasta la próxima